Religión, cultura y tradición se dan la mano en la exposición Arte hindú y mandalas, ubicada en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la que se puede observar una muestra que nos traslada de lleno al origen de las costumbres de la India. Los mandalas, que hacen referencia al espacio sagrado en el que residen las divinidades, son figuras muy utilizadas en el imaginario religioso hinduista y budista para simbolizar la perfección y marcar la línea divisoria entre lo sagrado y lo profano. Pero los mandalas no son el único elemento presente en esta muestra, compuesta también por figuras características del país asiático, como el elefante, símbolo de la sabiduría y la introspección, o el propio paisaje, y donde la mujer juega un importante papel con varias pinturas dedicadas a expresar la feminidad a través de la mirada. La exposición, creada por la artista Eva Cabezas Martín, estará disponible para su visita en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes hasta el día 28 de septiembre, sirviendo como una excelente ventana a través de la que asomarse para establecer una primera toma de contacto con el arte y la cultura hindú.